Que soy herido y arrogante, no soportan ver a otro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien, con mis amistades siempre estoy así No le busquen porque pueden encontrar, y me empiezo a portar mal Siempre me han gustado la aventura, los pobres Dios me los pide a la moda No me los consejos que quise tomar, y siempre estuve en el empleo de mi amor Me siento fuerte y no me perigo, cuando estoy junto a mis hijos Que da igual si no les gusta mi tatuaje, no me importa andar creando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado como a nadie, y en las cuentas nada me ha salido mal Somos los buenos negociantes, yo soy ángel el vial Soy ángel el vial Soy ángel el vial Soy ángel el vial Mi cultura son mis hijos y mis padres, un abrazo para todos mis carnales O el rebelde que se manchó de cultura, y en las calles también era de inmolgura Nunca me voy a olvidar de la pobreza, que dejé allá en Zacatecas A mi colección es muy verde y dorado, de las calles se quedó el karma al lado Así como también me grame en la piel, cosas importantes en mi poder Que me toquen el corrido del ventano, para recordar a dié Todos estos olvidaros, madre mío, por seguir tus pasos desde el río frío Ahora también me ha tocado enseñar, en la vida se tiene que batallar Que regiron los finanzas mencionables, yo soy ángel el vial 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 Yo soy ángel el vial ¡Gracias!